...recias hasta poéticas, pero todas ellas relatan vivencias del acontecer diario de esta gran llanura. Es una tierra soñada, con esteros, con palmares, con ríos y morichales. No señor, no señor, de esta tierra no me voy. Bueno, en este festival se maneja unas modalidades importantes, que es la parte vocal. Se manejan la voz resia femenina, voz resia masculina. Manejamos también lo que es voz pasaje, los dos géneros. Y se maneja también la parte de declamador. Nosotros, ¿qué concepto podemos dar para que un joven logre llegar hasta el triunfo? Y es que la voz resia se califica porque tenga tesón, porque tenga ese grito altanero que debe identificar a todos los llaneros. Desde niños hasta cuando somos adultos debe ser un tañío fuerte. La cuadratura que se maneja igual como cualquier modalidad de canto a nivel mundial, que se maneja buena cuadratura, buena afinación, buena medida musical. Esos son los aspectos. Pero sobre todo, el grito tiene que ser muy bien afinado y el remate también. Y en la voz pasaje, simplemente tratar de que nosotros podamos sentir que nos deje un mensaje hermoso. La música que están interpretando los niños, porque es diferente los adultos, que ellos cantan ya diferente. Nosotros tratamos que el niño pueda interpretar canciones con mensajes muy alusivos a este llano majestuoso. En la parte de declamación, pues que tenga un muy buen bajo en su voz, que maneje muy buena dicción. Y que también nos deje algo para regalarnos en su temática musical. Eso es lo que manejamos nosotros acá. La esperanza va conmigo, como la fe en el cristiano, como la palma en el llano, como la espuma en el río. Dentro del festival se evalúan diferentes categorías de acuerdo a la edad, la interpretación de distintos instrumentos, el canto y el baile. El joropo es el baile tradicional del llano. Se cree que sus orígenes se dieron en Venezuela. Es de movimientos rápidos que incluyen vistosos zapateos y una leve referencia con la cabeza. Se ejecuta en pareja haciendo figuras coreográficas en las que se mezclan las tradiciones hispano-criollas con el aporte de culturas africanas. Una hipótesis dice que la palabra joropo fue inventada por los campesinos que gritaban, joropo, joropo, cada vez que anunciaban una fiesta. Los bailarines visten trajes típicos. El hombre, el liki-liki, que consta de camisa, pantalón y alpargatas. La mujer, una falda floreada con blusa y vistosos arreglos en su cabello. El arpa llanera es un instrumento típico musical de la región oriental colombo-venezolana. Tiene 32 o 33 cuerdas de nylon de diferentes calibres y organizadas en la escala musical según el grosor. Las cuerdas pueden ser pulsadas con los dedos o con una púa. Regularmente es construida en cedro, aunque existen fabricantes que utilizan el pino y otras maderas perdurables y resistentes. El arpa llanera está muy relacionada con las expresiones artísticas y musicales del oriente de Colombia, adquiriendo desde sus inicios un valor de propiedad regional sobre el instrumento. El arpa llanera está muy relacionado con las expresiones instituciones que dominan el otro ystellen mayremas. El 4 es un pequeño instrumento cuyo nombre se deriva de las cuerdas que posee. Es una modificación del quinto y tuvo más origen a finales del siglo XVI. Este nace con la finalidad de acompañar pitos, tambores y maracas para disipar las penas y era un aliciente para llevar menos pesada la existencia a que estaban sometidos los aborígenes y los esclavos por los españoles. El 4 es parte inseparable del conjunto típico de música llanera, junto con el arpa y las maracas. También se utilizaba como acompañamiento de canciones en el ordeño, que fue lo que dio origen a la tonada venezolana. Suele tener una función de acompañamiento, aunque también puede ocupar un puesto de solista como instrumento de concierto en algunos casos. Normalmente se toca rasgando las cuerdas con la mano derecha y haciendo los acordes con la mano izquierda. maracas. Las maracas están hechas del fruto de la tarapa o totumo y rellenas con semillas. Tienen su origen en las tribus indígenas que las usaban con fines ceremoniales mucho antes de la llegada de los españoles, aunque normalmente no en pares. En los llanos colombovenezolanos se utilizan como acompañantes del arpa y del 4 en ensambles de música folclórica. Al que toca las maracas se le llama maraquero. maracas. Pese a la simpleza del instrumento, las maracas llaneras han alcanzado una técnica impresionante de sincopados y contratiempos a gran velocidad. En algunas regiones, quien las usa también suele cantar.